Hola, pues ahora les traigo este video. Este video es una participación para un sorteo con esta Carolina Aguirre Nails. Te mando muchos, muchos saludos, Caro. Como pudieron ver ahí, practiqué en una libreta. Ahí estoy poniendo mi base para poner el color. El color que voy a estar poniendo es de la gama E, que apenas compré, es el E2. Y pues, les digo, solamente voy a estar poniendo completamente mi uña en el dedo meñique, en el dedo medio y en el dedo pulgar. Y lo que es el dedo índice y el dedo anular. Voy a estar haciendo unas ventanitas. Y como pueden ver, ahí están las ventanitas. Y disculpen que se vea así súper, súper rápido. Lo que pasa es que se me hizo el video súper largo. Entonces lo tuve que poner en cámara rápida. Ahí solamente el diseño consiste en hacer líneas, líneas y más líneas. Y voy a estar ocupando, este, pinturas acrílicas. Este, yo ocupo las pinturas acrílicas de Politec. Y esas las puedes conseguir en, en este, en una papelería. En una papelería. Y voy a estar ocupando pintura acrílica negra, blanca y roja. Como pueden ver, ahí, este, empecé a agarrar el blon negro. A mí me gusta agarrar primero el blanco y me, este, hice una excepción. Ahorita voy, este, por eso limpié ahorita mi pincel para hacer todas las líneas blancas. Ya que no me gusta agarrar primero los colores oscuros porque luego puedo manchar los colores claros. Entonces ya empecé a retomar ahí, este, el color blanco. Ahí solamente estoy haciendo unos puntitos para poder hacer, este, bien mi rombito. Para hacerlo más derechito. Bueno, según yo. Y ahí solamente estoy haciendo unas líneas. Y les digo que el video, bueno, el diseño consiste nada más en hacer líneas, líneas y líneas. Y así voy a hacer unas líneas así. Y después unas líneas acostaditas abajo y arriba. Y pues, este, creo que el videíto se va explicando un poquito, un poco solo. Entonces quiero aprovechar para mandarte un gran beso, este, Karo. Espero que te guste el video, que lo veas. Ya que lo hice a última hora. Y espero que lo alcances a ver. Y le mando muchos, muchos saludos a tu pequeña, a esta Laila. Muchos besos, Laila. Este, y abrazos. Acá unos saludotes grandotes desde México. Y, y también quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi, a mi sobrina. Ya que le encanta ver mis videos. A ti, Ali, te dedico este video. Y también se lo dedico a, a mi hija, a Nati. Y pues, te mando muchos, muchos besos, Ali. Espero que te encante este video. Te lo dedico a ti. Y, pues, retomando otra vez. Ahí solamente estoy, este, contorneando las líneas blancas. Y le estoy haciendo una línea en medio. Para que al cruzarse se hagan unos mini, mini cuadritos. Y se ve súper, súper padre. Espero que me quede igual el diseño como Karo. Y, pues, les deseo suerte a todas las que participan. Este, y, pues, que gane el mejor diseño. Les mando muchos, muchos abrazos a todas. Y también para agradecer, también hago este video para agradecer a todas ustedes hermosas, bellas, chulas, hermosas, por su apoyo. Ya casi somos 500 en esta comunidad. Muchas gracias. Este, espero que seamos más. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Estoy agradecida con ustedes. Y, pues, las quiero mucho, mucho, mucho. Les mando muchos besos y abrazos. Pero unos besos apretados y unos abrazos bien... Ay, perdón, me equivoqué, vean. Unos besos bien tronados y unos abrazos bien, bien apretados. Y les digo que ahí, este, estoy haciendo los... Vean como al cruce de los... De las líneas se hacen unos mini, mini cuadritos. Y se ve, me encantó como se ve. Y, pues, ahí solamente igual. Estamos haciendo las líneas en medio para que cuando horizontalmente y verticalmente se hacen los mini, mini cuadritos. Ahí se ve cómo se van haciendo los cuadritos. Y les digo, hermosas, muchas, muchas gracias. De verdad, esperemos que seamos más y siga creciendo esta gran comunidad que estamos formando. Y, pues, también decirles que si les gusta el video, pues, que me apoyen con un, este, con un dedito arriba. Y si tienen alguna duda o algo, también, este, que me dejen los comentarios acá abajo. No se olviden de suscribirse en el botoncito de abajo, en el rojito. Y activar la campanita para que cuando suba algún video les llegue la notificación. Les digo, ay, retomando otra vez el diseño. Ahí, como pudieron ver en el dedo ondular, en el rombito, está un poquito más sencillo ya que, este, solamente no lleva, no lleva rayitas en medio. Y en este, en el índice, hice unos triangulitos arriba y los rellené. Y ahorita estoy haciendo unas, unas rayitas. Hice primero las dos de las, de las orillas para que en medio quedara la, la rayita y no quedara tan grueso. Y sí, sí me gustó cómo, cómo está quedando. Miren, y así solamente le hago hacia arriba. Y al igual en esta línea voy a estar haciendo la, la línea de en medio. Ahí, miren, la línea, la línea de en medio. Ahí lo que me hizo falta, creo que está bien el grosor del pincel, pero hubiera caído un poquito mejor que fuese más largo para hacer los trazos más largos, más rápidos. Pero, pues, creo que no me quedó tan mal. Ahí solamente estoy haciendo las líneas rojas y igual a la misma distancia voy a hacer la, la otra línea roja abajo. Y después una línea en el espacio que queda, hacerla súper, súper delgadita y pasarla por en medio. Vean, qué hermosa se ve. Me encantó este diseño. Les digo que desde que lo vi me súper encantó. Y estaba en hacer este diseño y uno que tiene Carolina también en su canal. Este, del Jack, ya que por estas fechas, pero al último me decidí por este. Me gustó mucho, mucho este. Y vean ahí solamente, como pueden ver ahí se me manchó un poquito de negro, pero lo solucioné. Ya en las fotos lo van a ver, lo solucioné con poquito gel semipermanente color beige. Y creo que me quedó perfecto. Y ahorita van a ver, ya cuando ponga mis, mis, este, cristales, que creen que yo no tenía cristales color oro. Y que me pongo, dije, ay, ahora cómo le voy a hacer, cómo le voy a hacer para, para poner esos cristales. Y que me puse a buscar, dije, de dónde, de dónde los agarro y que se los quito al pantalón de mi madre. A ver si no se da cuenta. Y si se da cuenta, pues a ver si no me dice nada. Vean, ahí ya puse los cristales. Y ahorita solamente estoy poniendo el, la base, perdón, ahora me equivoqué, el top. Estoy sellando, voy a sellar la pintura acrílica. Y eso sería todo. Este, pues muchas gracias por su apoyo. Y si les gustó, vuelvo a repetir, déjenme un dedito arriba. Y pues, les mando muchos, muchos besos hermosas. Y, pues, sin más que decir, bye. Saludos, Sally. Y saludos, Nati. Besos. Sí. Bye. 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 Gracias.